Hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Majo Pérez. Yo soy Shain Contreras. Y el día de hoy, pues nosotros estamos a cargo del curso de Inducción. Vamos a presentarles un poquito lo que es su universidad. Les vamos a dar una bienvenida ahí para que se sientan más a gusto en su casa de estudios. A tu éxito y bienestar. Nuestros docentes, personal administrativo y todos los integramos a la UFSS. Estamos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Y el día de hoy, pues nosotros estamos a hacer una bienvenida ahí para que se sientan más a gusto en su casa de estudios. Y el día de hoy, pues nosotros estamos a hacer una bienvenida ahí para que se sientan más a gusto en su casa de estudios.